La actual saga de Gránola desde su inicio ya hace unos meses atrás, nos ha mostrado y tomado aspectos muy interesantes sobre Dragon Ball que habían estado siempre ahí, pero que nunca se habían tomado tan drásticamente y de manera tan interesante, como está sucediendo con esta nueva saga de Dragon Ball Super. Si bien la saga de Moro había dejado por lo menos un remanente que podré repercutir en esta historia, pues la posibilidad de que ahora 7-3 sea un punto importante en la trama, y en el posible plan de venganza por parte de Gránola, además de las acciones de Elec y los Gita, nos abriría paso a una de las mejores historias de Dragon Ball, o por lo menos de Super hasta la fecha. Y ahora con este nuevo capítulo del manga, el número 69 que lleva por título La sucesión del planeta cereal, y gracias a los primeros borradores que mes tras mes, una semana antes de la salida del manga, nos da muchas pistas de por donde irá este capítulo, y más que nada que es lo que nos traerá para los próximos números específicamente si nos referimos a Gránola y sus pensamientos, y por supuesto a esa técnica o técnicas de los dioses, que Bills podría mostrar a Vegeta. Y que curiosamente estarían relacionadas con el destructivo pasado de los Saiyajin. Pues como terminamos en el número anterior, Gránola terminaría regresando al planeta cereal, su planeta natal que habría sido erradicado por los Saiyajin, pero que ahora sería poblado por otra raza denominada como Suga, haciendo un anagrama a la palabra Sugar, o Azúcar en inglés, y que como se nos muestra, serían los nuevos pobladores de por lo menos una zona del planeta, tras aparentemente ser ayudados en el pasado por el mismo Elec, construyendo una ciudad para esta especie, algo que nos deja en claro que pesa todo, Elec parecería una buena persona. Aunque si el hecho de tener el plan para conquistar el universo no tanto por el poder bruto, sino más que nada mediante la información y el dinero, podríamos pensar que todo lo que hace lo haría solamente por su propio beneficio, y su búsqueda de poder en toda la galaxia. Además siendo posiblemente este momento en donde tras la devastación de su pueblo, Gránola como el último superviviente de la raza cereal yin, sería tomado por los Gita, y así encaminarlo hacia el punto en el que estamos ahora, tras 40 años de la aniquilación de casi el total de su raza. Y tras llegar al planeta cereal, y ser recibido de buena forma por los habitantes de esta pequeña ciudad, Gránola se encaminaría a su casa, muy alejada de la población de los Uga, no tanto por desprecio, sino más que nada, por una manera de nunca olvidar su pasado, y el motivo de su vida. Pues Gránola viviría en la cima de unas montañas, muy cerca de donde ocurrió la tragedia, y donde los Osaru Saiyajin acabarían con su especie, mostrándonos como pese a que el pasado podría olvidarse, y seguir adelante, Gránola no lo vería así, pues sería la única forma de seguir, con un objetivo claro, y pese a que no conocería aún la existencia de Freezer hasta hace un momento, y mucho menos la de los últimos Saiyajin sobrevivientes. Ahora más que nunca tendría un objetivo que no podría evadir, en la búsqueda de su venganza por los Saiyajin, y pese a que esta venganza estaría más que nada centrada en Freezer, y su gran imperio espacial, los Saiyajin y su pasado destructivo sería también un punto clave en esto, más que nada porque fueron estos los que terminaron por destruir todo sobre la especie de Gránola, cosa que no habría olvidado jamás, y no pretendo olvidar, hasta que no complete su venganza. Pues tenemos muy claro que el pasado destructivo de los Saiyajin, desde un primer momento se nos ha mostrado como algo muy importante, no solo para Gránola y la trama, sino también ahora para Vegeta, y su aprendizaje en una técnica más de los dioses. Y es que tras esto pasaríamos al planeta de Bills, donde podríamos ver como de forma indirecta, el dios mostraría esa técnica de la que tanto se ha hablado, la técnica que podría hacer frente al Ultra Instinto. Después de todo, un dios de la destrucción no podría dominar una técnica como el Migate no Gokui, pues un corazón tranquilo es lo que menos se puede esperar de un destructor como Bills, y muy relacionado con Vegeta y los Saiyajin. Y en eso, una conversación muy interesante y aparentemente importante comenzaría, donde Bills cuestionaba a Vegeta, si es que los Saiyajin siempre fueron una raza destructiva, y cuántos planetas terminaron por aniquilar en el pasado. Sin embargo, Vegeta contestaría que pese a ser siempre una raza guerrera, sus invasiones a otros planetas aumentaron después de su alianza con Freezer, a lo que Bills cuestionaba si culpa de todos los pecados y crímenes de los Saiyajin a Freezer, pero Vegeta lo negaría, pues pese a Freezer, el rey Vegeta en su búsqueda de autoridad, encaminaría a los Saiyajin hacia su propia destrucción. Algo muy interesante, pues incluso Vegeta terminaría cuestionando el accionar tanto de su padre, como aparentemente de los antiguos reyes Saiyajin, pues para él todo eso terminó con la aniquilación de su raza, no a manos de Freezer a fin de cuentas, sino más que nada por el mismo orgullo Saiyajin. Sin embargo, a Bills le parecería ridículo que el destino de los Saiyajin habría sido la destrucción después de todo. Vegeta se vería desconcertado, después de todo él vino solamente para que Bills le mostrara esa técnica de la que hablaba, pero Bills mencionaría algo muy importante, pues esa técnica estaría muy relacionada con todo esto, con todo el tema de los Saiyajin y tal vez su oscuro pasado destructivo. Terminando con estos primeros 10 borradores del manga 69 de Super, y dejándonos con aún más dudas, específicamente con lo relacionado a Vegeta, Bills y el pasado de los Saiyajin, y el destino de esta especie. Y que sin duda esperemos conocer no solamente en este capítulo, también en los próximos números del manga, pues la historia de los Saiyajin siempre ha sido un punto clave y muy importante para Dragon Ball, y que ojalá puedan desarrollar un poco más o solamente, darle la importancia que merece a la raza más poderosa del universo 7. ¿Tú qué piensas? ¿De qué crees que tratará esa técnica que tanta relación tiene con los Saiyajin? ¿O más que nada con su naturaleza guerrera y destructiva? Después de todo, Bills ordenó a Freezer a aniquilarlos, entonces, ¿por qué le parece ridícula la idea de que su destino siempre fue la destrucción? Además de que podemos ver algo también llamativo, pues Granola no se encontraría solo, viviendo con alguien que el Usuga lo llaman el abuelo. ¿Será Otomiru? ¿La voz del monóculo de Granola? ¿O será algún otro personaje más? ¿Y que podría tener mucha importancia en esta saga? Déjame tu opinión en los comentarios que yo con gusto te leo. Por el momento esta saga nos está dejando con más dudas que respuestas, y que veremos y descubriremos dentro de una semana, el próximo día 20, con la salida del manga 69 de Dragon Ball Super, que por supuesto estaremos analizando aquí en este canal. Así que te recomiendo suscribirte si no lo estás, y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión.